¡No pudo haber ocurrido por sí solo! ¡No! ¡Alguien saboteó nuestro autobús! ¡Esto no fue un accidente! Volvimos. No podemos volver a entrar. ¿Chicos? ¿Ven eso? ¡Malditas medidas de seguridad! ¿Por qué...? Oye, anciano, ¿por qué te comportas tan sospechoso? ¿Qué demonios hacen aquí? Alguien saboteó nuestro vehículo. Creo que fue rojo. ¿Cuál rojo? Bueno, es como... tiene una gran cabeza y... Esperen, ¿sabemos qué es rojo? Es una larga historia con monstruos que intentan atraparnos. ¿Monstruos? Seguro es solo su imaginación. Bueno, ¿por qué no me ayudan a entrar y buscamos la luz SOS? Sí, todos los parques temáticos tienen una y pediremos ayuda para su vehículo. Y no más tonterías sobre monstruos. Bueno, está decidido. Buscaremos un Taco Bell en el bosque. No podemos quedar atrapados de nuevo. Ya todos lo sabemos. Mientras nos persiga, ninguno de nosotros estará a salvo. Solo acabará si averiguamos cómo vencerlo. Y la única forma de hacerlo... Es entrando. Tiene razón. ¿Están listos para volver a Oddworld? Esto va a ser divertido. Convocaré a los demás. ¡Si están aquí, necesitamos escondernos! ¿Como cajas? Es la luz, pero faltan las bombillas. Me gusta mucho la idea de pedir ayuda. Sí, traigamos algunos helicópteros aquí. ¡Todos encuentren las bombillas y las pistas de rojo! ¡Extrañaba esto! ¡Miren! ¡Una bombilla! Pues, me ensucié mis pantalones. Realmente acabas de... ¡Es una expresión! Si este lugar está vacío en mitad de la noche, ¿por qué hay luces encendidas? ¡Corran! Mary fue capturada. ¿Qué están haciendo aquí? ¡Escuchen! Azul no puede verlos ni están en sus cajas. Y Verde es ciego, así que evítenlo. ¡Sí! ¡Una bombilla! ¡Necesitamos cada una de las que encontremos! ¡No podemos... ¡Oh! ¡Wow! Tenemos todo este parque de atracciones para nosotros. Bueno, si no nos persiguieran monstruos gigantes, esto sería muy divertido. Nos persiguen monstruos gigantes que dan miedo. Sí, ¿y cómo nos sigue pasando eso? No sabía que ibas a estar aquí. ¿Viajamos juntos en el autobús? Me dijiste cara de trasero. ¡No me digan que siguen enfadados todavía! Oye, él sabe lo que hizo. Relájate, hermano. Solo era una broma. ¡Incendiaste mi casa! ¿Qué tal si, para no quedarnos atrapados aquí para siempre, podemos solo perdonarnos? Vas a caer. Somos del mismo equipo. Oh. Bueno, entonces, voy a hacerlo tan mal que ambos vamos a caer. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te hizo estremecer! ¡Ja, ja! ¡No me inmuté! ¡Te! Oh, odio a este tipo. ¿Dónde está? ¿El anciano lo viste correr por aquí? No, no lo vi. Intentaba perseguirlo, pero lo perdí. No tiene ningún sentido. ¿Por qué intentaría entrar aquí? Bien, supongo que por la falta de gritos, ¿sigues vivo? No, nos atraparon. Lo sabía. Guarida de morado. Yoshaia fue capturado. No. Muy bien. Traigamos algunos helicópteros aquí. ¡Ah! ¿Cómo vamos a conseguir ayuda si creen que estamos de fiesta? ¿Por qué parece que dice hora de orinar? Sí, esa era mi bombilla. Oigan, algunos de ustedes... Esperen. ¿Realmente lograron que funcionara? Quiero decir, gran logro. ¡Ya está! ¿Qué es lo que no nos dices? Es obvio que estás irrumpiendo por una razón y luego nos diste esta tarea para apartarnos de ti. ¿Qué? Yo no sé nada. Tú y yo sabemos que eso no es cierto. Y tengo la sensación de que tú sabes mucho más sobre ellos. Oh, Azul. ¿Qué te ha hecho? ¡Ja, ja, ja! ¡Lo sabía! ¡Sabía que sabías más! Bueno, creo... ...que será mejor que hables. Sí. Estuve involucrado en todo esto. Pero ahora... ...necesito su ayuda. Ustedes me van a ayudar a conseguir a Rojo. Pongámosle combustible a este chico malo para atravesar esa pared. Encuentren los 15 recipientes rápidamente. Bien, chicos, tenemos que encontrarle 15 recipientes. Espera, en realidad lo dijiste muy bien. Sí, lo que él dijo, chicos. ¡A trabajar! Mira quién decidió aparecer. Me sorprende que haya superado su pelea escénica. ¡Dios mío, es un calendario! ¡Nos va a contar mucha historia! Ok, sin pánico, ¿de acuerdo? ¡Cumpleaños de Billy! ¿Qué significa eso? Bien, de acuerdo. Puedo con esto, puedo con esto. ¡Espectáculo de luces el jueves! Hay una falta suprema de lore en las decoraciones. Sí. ¡La taquilla, la taquilla! Lo sabía. Estás obsesionado conmigo. ¿Oyes eso? ¿Entonces los helicópteros vienen de verdad? Pensé que ya no habría hora de ir al baño. ¡Lindo pollito! ¡Robin fue capturado! Yuda, dile a Clip que hoy está muy feo. Clip, Elijah dice que hoy te ves genial. Sí. Yuda, dile a Elijah que es un canalla traidor que nunca ha amado. Elijah, Clip dice que eres un gran amigo. Un recipiente de combustible. Oh, es solo un cheto. ¡Ah, Lily! De acuerdo, ¿sabes cómo sobrevivir a verde? Sé cómo usar mi caja. Justo así. ¿Cómo has sobrevivido tanto? No, tienes que desplegarla y saltar dentro. Fácil. ¡Hecho! Bien, ¿sabes qué? Quédate cerca de mí. Ya solo lo que yo haga... Entendido. Oye, ¿qué hay aquí? ¡Ah! ¡Ah! Esto será muy difícil. Micah, ¿cómo está tu mamá? No hemos sabido de ella. Necesitamos más. ¡Sigan trayendo! ¿Eliya? No solo estaba involucrado. Era importante. ¿Viste el último recipiente? No. Por eso voy a usar la pista de karts para moverme más rápido. La pista es un círculo. Sí, es un círculo. ¿Dónde está Rojo? Creo que está involucrado en todo esto. Tenemos que cuidarlos a todos. Como Lily. ¿Dónde está Lily? Oh, está justo... ¡Lily! ¡Cajas! Se puso nervioso. No podía atraparme. Voy a entregarme. ¡No! Pero es tan lindo. Tiene que estar aquí. ¡Lo sabía! ¡No! ¡No! También fue capturado. El último recipiente está ahí, ¿no? Sí. Pero este es el último lugar donde Josiah y Daniel fueron vistos y... ¿Quién entra? No sale. Morado está ahí. Voy a entrar. Te necesitamos. Necesitamos el último recipiente. Estaré bien. Vigila a Lily. ¿Una correa de mochila? Fue idea mía. Guarida de Morado. Morado está aquí. ¿Pero cómo? Necesitaba las tuberías. ¡No! Necesitaba la humedad, la oscuridad, todo. Necesita la niebla. Necesita... ¡Terreno elevado! ¡Dámelo, rápido! Solo necesitamos unos minutos más y llegaremos a rojo. Todavía hay una gran cosa que no nos dices. ¿Quién eres? Dame una razón por la que no debería desconectar este taladro ahora mismo. Me llamo Trenton. Y soy cofundador de Oddworld. Hola de nuevo, Shiloh. ¿De verdad creían que no estaría preparado? Ni crean que escaparán. Encendí todas las cercas eléctricas. Con la máquina que me ayudaron a construir, llega mi nueva creación. Los Mirones. ¡Ah, son tan lindos! Espera, ¿son tus hijos? Muy bien, chicos. Vamos a intentarlo de nuevo. Necesito que los reúnan para mí. ¡No vamos a ayudarte en nada! ¿Oh, en serio? Mira allá arriba. ¡Hazlo! ¡No significa nada para mí! ¡Basta! ¡No, no, 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 no! Ignórala. Encontraremos a tus Mirones. Y esta vez hay un temporizador. Yo sería rápido por su bien. ¡Encuéntrenlos rápido! ¡Vamos! ¿Qué cosa eres? ¡Shiloh! ¡Shiloh! ¡Hemos resuelto el misterio! ¡Trenton es azul! ¡Ese es Trenton! ¡Ayuda! ¿Michelle? Si eso destruye nuestra teoría. ¿En serio? No me culpes, solo soy tu aliada. ¡Shiloh, resuelve los misterios! ¡Vamos a buscar Mirones! ¡Oh, genial! ¡Dos! Bien, voy a dejarte en el suelo ahora, pero no te vayas a ninguna parte. ¡Eres lo peor! ¡Pero! ¡Bien, Lily! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Shiloh! ¡Encontré un mirón! ¡Lily, no! Lily fue capturada. Aquí no hay mirones. ¿Versiones robóticas? Pero verde y azul no son robots. Quizá hicieron versiones animatrónicas antes de fabricar a los verdaderos. ¡Michelle! ¿Entonces descubrimos el verdadero lore? ¡Sí! ¡Viva, viva! ¡Sí! ¡Viva! ¡Sí! 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 ¿Sabes? Son un poco lindos como unos raros cachorros alienígenas monstruosos. ¿Sabes? Solo me retrasas. Tienen un pasado. ¿Es personal? ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Elaya! ¡No, no voy a perderte a ti también! ¡No sobrevivirá esa caída! ¡Lo sé, lo sé! ¡Elaya! ¡El castillo inflable! ¡No! ¡Elaya! ¿Estás jugando en el castillo inflable en un momento así? ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Casi te tengo! ¡Vamos a... ¡Soy una caja de cartón! ¡Mica fue capturado! ¡Buen trabajo a todos! ¡Ahora entrega! ¡Primero entrega a Trenton! Muy bien. Soy un hombre de palabra. ¡Estoy bien! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rojo ganó esta vez! No. Puede que aún no haya ganado. Puede haber una opción. Hay un panel de control que puede anular las diferentes funciones de esta instalación. Si podemos llevarme allí, puedo detener lo que Rojo está haciendo. ¡Trenton! ¿Quién es Rojo? ¿Por qué sabes tanto de él? Oswald fundó Oddworld con el sueño de crear un lugar donde la gente pudiera interactuar con su personaje favorito, no con un hombre disfrazado o un truco. ¡En realidad, el personaje! Le ayudé a alcanzar ese sueño. Pero Rojo me engañaba. Tenía objetivos mucho peores. Después de todo, abandoné este lugar pensando que permanecería enterrado y olvidado. Cuando Oddworld reabrió, tuve que venir a verlo con mis propios ojos. Y entonces los conocí. ¿Estaban tú y Maika cerca de averiguar algo? Pensamos que fue Rojo. El panel de control está junto a la montaña rusa de Orange. Y esa también es nuestra salida. Pero hay un vigilante en el camino. Haría cualquier cosa por un trozo de pastel. Tenemos que encontrar los ingredientes para hornear uno. Parece pan comido. Buen intento. Ahora que tengo a todos mis mirones... ¡Sayan! Reúnelos. ¡No! ¡Estás suelta! ¡Corran! ¡Tiene ayuda! ¡Los recuperaremos! ¡Pero necesitamos los ingredientes! ¡Estaba en su caja! ¿Por qué no funcionó? ¡No lo sé! ¡Sí! ¡Azúcar! ¡Necesitamos a alguien que sepa hacer un pastel! Bueno, parece que ver años de programas británicos de repostería no serán en vano. Ok. Pero si voy a hacer este pastel, tiene que ser un buen pastel. Necesito ingredientes adecuados y profesionalidad. No encontré bicarbonato, así que traje soda regular. ¿Está bien? ¡No! ¡Sayan! ¿Seguro estamos a salvo? Es una dinosaurio. Los dinosaurios son estúpidos. ¿Qué decías? No dije nada. ¡Sí! ¡Me capturaron! ¿Lo estás horneando? Olvídalo. Prepararé mi propio pastel. ¡Oh, no, Clip! ¡Espera! Judah tenía como último deseo que trabajáramos juntos. Y no vamos a salir de aquí si seguimos así. Así que... Por el bien de Judah, dejemos atrás el pasado. ¿Seguro que no estarás celoso de que tenga los músculos que tú nunca tendrás? Creo que sí. Muy bien, amigo. Hagamos el mejor pastel que este bicho raro alienígena haya comido nunca. ¡Sí! ¡Sí! Ok. ¿Es en serio que nadie respeta la repostería aquí? ¡Cajas! ¡Seguro! Judah estaba en su caja y no lo logró. ¡Es un dinosaurio! Su vista se basa en el movimiento. Solo... Quédate quieta. Solo necesitamos glaseado. ¡Ya lo tengo! ¡Ve, ve! Clip fue capturado. ¡Ya lo tengo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El vigilante viene! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Trenton, ¿seguro puedes acceder a todo desde aquí? Tú dímelo. Desviaré la montaña rusa y te llevaré por la salida de mantenimiento. Allí sigan hasta el ascensor que los llevará a la superficie. ¿Por qué lo dices como si no fueras a venir? Todo este lugar es mi error. Desde este panel de control, puedo detener a Rojo. Puedo apagarlo. Es hora de que finalmente me enfrente a lo que he hecho. ¡Rápido! ¡A los carros! ¡Sujétense! ¡Este viaje va a ser duro! ¡No! ¡No! Quizás tengan personitas animatrónicas por todo el mundo que canten una canción. ¿Por qué son tan rápidos? ¡Nos dirigimos hacia él! ¡Que todos se inclinen a la derecha! ¡A la derecha! ¡Era una foto! ¡Porque si es así debemos volver! ¡Cerré los ojos! ¡A la izquierda! ¡Ese fue el mejor y más aterrador viaje de toda mi vida! ¡Dijo que el ascensor estaría aquí! ¡Corre! ¡Por dónde? ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 ¡Ajá, jajá! Azul, despierta. La siguiente fase ha comenzado. Gracias por ver el video.